Me sé todas tus materias Como un alumno ejemplar Sé los dulces que te gustan Sé los miedos que te asustan Sé que te encanta bailar Soy un hombre en pantalones Que aunque ya no tenga edad Me pidan los reyes magos Que te traigan de regalo Para podernos casar Vivo pendiente de tu vida De la gente que visitas De tus fotos de Instagram Dime qué hago conmigo Obsesionado De lejos te miro y te amo Pintando un planeta a tu lado Obsesionado Enloquecido de amor Obsesionado De lejos te miro y te amo Le invento un idioma a tus labios Para que un día Solo me entiendan a mí Soy un loco con ideas Casi utópicas al fin Soy el tonto que te anhela El que te espera en la puerta Más difícil para mí Más difícil para mí Vivo pendiente de tu vida De las cosas que cocinas De tus metas por cumplir Dime qué hago conmigo Obsesionado De lejos te miro y te amo Pintando un planeta a tu lado Obsesionado Enloquecido de amor Obsesionado De lejos te miro y te amo Le invento un idioma a tus labios Para que un día Solo me entiendan a mí Vivo obsesionado Vivo enamorado Lo sé todo de ti Lo sé todo de ti Se me prendió tu amor Duró mi corazón Le invento un idioma a tus labios Para que un día Solo me entiendan a mí Solo me entiendan a mí Solo me entiendan a mí No me entiendan a mí No me entiendan a mí Lo sé todo de ti No me entiendan a mí Gracias.